Este 5 de agosto se conmemora el 188 aniversario de la independencia de Bolivia. En nuestra localidad, su cónsul está preparando una ceremonia protocolar para dicho día, que se unirá a la celebración general del país altiplánico. Recordando los 188 años de nuestra independencia del Estado Provincial de Bolivia, el consulado de Bolivia aquí en Tacna va a llevar a cabo un acto protocolar, invitando a todas las autoridades de Tacna para poder festejar juntos nuestro aniversario. Así mismo hemos invitado a los residentes bolivianos en Tacna para que nos puedan acompañar a recordar a su país. Hemos invitado a todas las autoridades políticas, judiciales y municipales del distrito de Tacna para que nos puedan acompañar en esta celebración que año tras año llevamos para unir nuestros esfuerzos de amistad y confraternidad con el pueblo peruano. El 5 de agosto a las 10 y media en las propias oficinas del consulado en la avenida Bolonesi 1751. Las actividades en Bolivia se vivirán el mismo 5 de agosto, el 6 con el mensaje a la nación y el 7 con la parada militar. El consul espera contar con la presencia de los residentes bolivianos en Tacna para engalanar y fomentar la unión de sus compatriotas en este día especial para Bolivia. Bueno, el desfile, la asamblea legislativa profesional de Bolivia sesionará el 5 de agosto en la ciudad de Cochabamba, la parada militar se hará el 7 de agosto en la ciudad de Potosí y el 6 de agosto en la ciudad de La Paz el presidente de la república dará su informe a la nación de mi país. Miren, en el consulado tenemos un estimado más de 170 personas anotadas y otros tanto bolivianos que han adoptado la doble nacionalidad. Estamos hablando de unas 180, 190 personas que esperemos que puedan contar, solamente que muchos bolivianos tienen otras actividades a desarrollar. Es por ese motivo que esperemos que todos podamos congeniarnos ese día. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver.